Y ahí el guía se hace, los desconecta de la línea de vida, los pasa a la siguiente línea, que también es una línea de vida, los ancla y siguen los dos puntos, bucle, línea, y ahí recién los desconecta y quedan con la línea de vida que es la prueba de la siguiente. En este caso es una tirolesa. ¿Ustedes se han tirado en tirolesa o canopy? ¡Sí! Bien. Recomendaciones. No se ponen las manos frente al carro, sobre el carro o detrás del carro. En el canopy les pasan un guante con una suela para que ustedes o los adultos vayan frenando su emplazamiento. Aquí no es necesario. Nuestras tirolesas tienen frenos de emergencia. Las cuatro tirolesas del carro tienen frenos. Y además Raúl o yo los voy a recibir abajo. ¿Ya chicos? Para tirarnos. Flectamos las rodillas. Esta línea está tensa. Ponemos nuestras manos aquí. Todos los brazos abiertos con la foto de los fotógrafos, los paparazzi. Ponemos las manos aquí. Más atrás porque yo voy a pasar por allá. Ahí. Pongo las manos acá. Me suelto. Bien. Y los tiro. Yo. ¡Yos! Uy. ¡Gracias!